Es más, un pil que se debata sobre la ley de humedales en un momento como el ahora, a que se debata sobre si un influencer es un pelotudo o no es un pelotudo o es un cheto o no es un cheto. Soy un cheto y soy un pelotudo. Digo, para cortar con el debate de soy un cheto o no, soy un pelotudo o no, sí y sí, soy un cheto pelotudo. Básicamente hay que diferenciar primero que es verdad que no se puede diferenciar el trabajo de un individuo con el del Estado. Ahora bien, la paranoia del cantante de La Mancha de Rolando es de un nivel inencontrable. Hoy salió Maratea versus Manu Quieto, que es el cantante de La Mancha de Rolando, que salió a dar declaraciones a través de Twitter. Declaraciones muy paranoicas, imposibles de comprobar. Imposible de comprobar, o sea, que diga que este chico Santi tiene apoyo de CEOs y de empresas internacionales y de ONGs, que lo compruebe, que lo pruebe, que ponga papeles sobre la mesa si lo quiere comprobar.